Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Seguimos con más de Puerto Rico Gana y le damos la bienvenida a Claro, la red más poderosa. Bienvenidos a Puerto Rico Gana, Claro. Óyeme, y ahora les cuento que ya son muchos los que dijeron me voy pa' Claro. Es que el nuevo plan Multilínea Red Supreme incluye cuatro líneas con todo ilimitado por solo 38 pesitos al mes por línea. Y te da a escoger para todas tus líneas el iPhone 12 regalado o el Samsung Galaxy S21 5G gratis. Este plan está brutal porque tiene, mira, internet ilimitado sin reducción de velocidad. En Puerto Rico, Estados Unidos, México y Canadá. Así que vete ya pa' Claro, la red más poderosa. Para más detalles, verifica en la prensa. Y recuerda que te puedes inscribir para participar si tienes entre 14 y 18 años. Envía la palabra ganar al 420 9020 y participa por tus primeros mil dólares. Vamos a comenzar, señoras y señores, el juego de mis primeros mil con los jóvenes de 14 a 18 años. Adelante a sus posiciones. Estos chicos están jugando por sus primeros mil dólares. Gracias a Claro. Vamos a conocerlo. Primero participante al micrófono. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Juliana Gómez. ¿De dónde viene, mi amor? Carolina. De Carolina, bienvenida. Tengo por aquí a Juan Diego. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Juan Diego, de 18 años. De Carolina. Perfecto. ¿Con quién andas por ahí hoy? Con mi familia. Con mi familia por ahí. Bienvenido. José Abdiel, ¿cómo estás? Bien. Bienvenido. ¿De qué pueblo vienes? De Comerío. De Comerío. Qué chévere que de todos los pueblos vienen a participar. Jay, ¿estás bien? Tranquilo. Usted tiene una voz de locutor ahí, ¿sú? ¿De qué pueblo vienes? Carolina. De Carolina. Y por último, el número 5, Gianlui, ¿cómo estás? Bien. Perfecto. Miren, todos ustedes tienen teléfonos claros, la red más poderosa. Vamos a comenzar a jugar. Yo tengo hoy tres preguntas en tres categorías para cada uno de ustedes. Al final, el que tenga más contestaciones correctas, pasa a la próxima ronda por los mil dólares de claro. ¿Ok? Así que es bien importante que traten de buscar la mejor alternativa. Buena suerte. Comenzamos con la número uno. Chicos, les tengo una buena noticia. Una ñapita. Una... Un bonito. Un bono. Gracias a Claro. En la primera pregunta, usted puede googlear. Puede buscarlo en el teléfono claro. ¿Ok? Cada uno va a tener esa ñapita y va a tener la oportunidad de buscar la contestación. Solamente la primera. En la segunda seguimos por ahí. ¿Ok? Vamos con la número uno. Buena suerte a todos. Silencio total en el estudio. Juliana, puedes usar tu teléfono claro para la primera pregunta. Pregunta claro. Juliana, ¿cuándo llegó Claro a Puerto Rico? A, 2005, B, 2007, C, 2008. Ella lo está buscando en su teléfono claro. La B, 2007. La B, 2007. Y eso es... Correcto. Muy bien. Es que el internet es a las millas. Eso es un palo. Juan Diego, voy contigo. ¿Dónde ubican las oficinas principales de Claro? En Puerto Rico. A, Avenida Franklin de Roosevelt. B, Avenida Jesús de Piñero. C, Avenida Juan Ponce de León. La, la, la. Y eso es correcto. Muy bien. La Avenida Franklin. Roosevelt. Número tres. José Abdiel. ¿Cómo se llama la mascota de Claro? A, rojito. C, B, poderosito. C, clarito. La C. La C, clarito. Y eso es... Correcto. Clarito. Muy bien. J, voy contigo. J, voy contigo. ¿Qué significa CAC? A, Claro, asistencia celular. B, centro de atención al cliente. O la C, centro de asistencia claro. La B, centro de atención al cliente. Y eso es correcto. Muy bien. Jan, voy contigo. ¿Cuál es la canción de Luis Fonsi que está en el comercial de televisión de Claro? A, corazón en la maleta. B, despacito. C, calipso. A, corazón en la maleta. Eso es correcto. Muy bien. Chicos, eso fue un bono. Bonito. Ahora, entregue los celulares a Pepe. Ahora es que nos vamos con la escuela. Eso fue un bonito. Vámonos. Número uno. Nos vamos con los gentilicios del mundo. Juliana de Carolina. Gentilicios del mundo. ¿Cuál es el gentilicio de Colombia? A, colombienses. B, colombianos. C, colombieños. B, colombianos. B, colombianos. Y eso es correcto. Sí. Juan Diego. ¿Cuál es el gentilicio de Ecuador? A, ecuadoreños. B, ecuatorenses. C, ecuatorianos. Ecuatorianos. La C. La C. Y eso es correcto. Sí. Voy con mi amigo número tres. José Abdiel. ¿Cuál es el gentilicio de Italia? A, italeños. B, italianos. C, italenses. B, italianos. B, italianos. Y eso es correcto. Voy con el próximo, mi amigo. ¿Cuál es el gentilicio de Perú? A, peruanos. B, perueños. C, peruenses. A, peruanos. A, peruanos. Y eso es correcto. Jan Luis. ¿Cuál es el gentilicio de Turquía? A, turqueños. A, turqueños. B, turquinos. C, turcos. La. La, turqueños. Y eso es incorrecto. La correcta es turcos. Voy para la próxima categoría y nos vamos con elementos de la tabla periódica. Ahora es que, ¿qué, qué, 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 qué. Ajá. Juliana de Carolina, número uno. Todo es el celular de C. Desearían tener el celular ahora, ¿verdad? ¿Qué elemento se representa en la tabla periódica con las letras S, R, A, silicio, B, samario, C, estroncio? B, samario. B, samario. Incorrecto. Era la C, estroncio. Voy con número dos. Juan Diego. ¿Qué elemento se representa en la tabla periódica con las letras T, A, o T, A? A, tántalo, B, tecnecio, C, talio. La C, talio. La C, talio. Y eso es incorrecto. Próxima pregunta para mi amigo, el número tres, José Abdiel. ¿Qué elemento se representa en la tabla periódica con las letras H, O, A, afnio, B, asio, C, polmio? La C. La C. Correcto. Sí. Próxima. Jay. ¿Qué elemento se representa en la tabla periódica con las letras F, R, A, fermio, B, francio, C, ruterfodio, Fordio? B, francio. B, francio. Y eso es correcto. Y a Luis. Artistas puertorriqueños, ¿en qué disciplina artística se destaca Antonio Martorell? A, pintura. B, dramaturgia. Dramaturgia. Y la C, música. A. A. Correcto. José y Jay al frente. Número tres y número cuatro. José y Jay al frente. Gianluis, Juan Diego y Juliana. Para todos ustedes tengo certificado de 50 dólares de lápiz papel ubicado en Montemar Plaza. Además certificado de Altitude Trampoline Park. Pueden pasar a sus lugares. Pero. Vayan a sus lugares de nuevo. Que ahora es la ronda de eliminación. Están empatados. Buena suerte a los dos. Comienzo con el número tres. José Astiel. ¿En qué pueblo nació la cantante Anita Nazario? A. San Juan. V. Arecibo. C. Ponce. B. B. Arecibo. Y eso es incorrecto. Fue en Ponce. Jay, voy contigo. ¿En qué disciplina artística se destacó Victoria Espinosa? A. Teatro. B. Pintura. C. Música. A. Teatro. ¿Cuál? Teatro A. Teatro A. Correcto. Usted tiene certificado de 50 dólares más se va para Altitude. Pero el que pasa la próxima ronda puede pasar por ahí. Es mi amigo Jay se va por los mil dólares. Señoras y señores, gracias a nuestra buena gente de Claro, Jay. Así mismo, me voy para Claro. Mi amigo, éxito. Sigue estudiando, papá. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora, señores y señores, ya yo estoy listo. Nos vamos con la llamada loca. Adolfo, atención público. Voy a hacer la llamada loca por 3,000 dólares. Voy a jugar con los 787 y con los 939. Aclaramos que estamos poniendo el asterisco 67. Sí, ponemos el asterisco 67 como antes, cuando uno iba a hacer maldades. Para que... Sí, porque el alcohol, si no, tuviera ese teléfono sonando todos los días en una línea nueva. 787 le va a salir... ¿Cómo le va a salir? ¿Cómo? No caller ID va a salir. No caller ID. Eso mismo. Ok. Nosotros ahora vamos a dar por aquí, pasar los números. Y un ejemplo. Adolfo puede ponerle el número donde quiera. Los camarógrafos. Le vamos a dar la oportunidad al público que ponga un número. Pero hay una cosa que me dijo una señora, es que el mío tiene tres números. No importa, porque puede ser un ejemplo. Que Adolfo ponga el 2 aquí. Y venga, este... Jaycee ponga el 2 aquí. Y Stephanie quiera ponerle un 2 aquí. No importa. Puede ser 2-0, puede ser 2-1, puede ser 3-5, 2-9. Cualquiera le va a tocar. Los 787 y los 939 van a jugar. Yo di la clave al principio. Me tiene que decir la clave. Yo voy a hablar con usted. Y obviamente, ¿cómo vamos a saber que usted es fanático o fans o ve el programa? Porque tiene que haber visto la clave nueva de hoy. Si no tiene la clave, es porque no se lo va a ganar. Porque es que tiene que tener la clave apuntada. Vámonos, vámonos. 3,000 dólares en la llamada loca. Ay, ay, ay. Vámonos. Pendiente, vámonos. O sea, que puede ser cualquier número. Puede ser cualquier número. Y voy a llamar a los 787. Primero y a los 939. Yo puedo hablar con la persona. Lo que realmente es que si la persona no está viendo el programa, pues no va a saber la clave. Así que obligatoriamente tiene que haber estado viendo el programa. Tiene que ser fans, fanáticos de Puerto Rico Gana porque le estamos pidiendo una clave que se dio al principio del programa. Así que, ay, Dios mío. 3,000 dólares que cogieran el teléfono. Si cogieran el teléfono. Vamos. Yo pedí mi teléfono. Vámonos, vámonos. Todo Puerto Rico pendiente a su teléfono. Ahora jugando por 3,000 dólares tiene que decir la clave que dimos al principio del programa. Vamos a ver. Vamos a ver al aire. Ahí está sonando. Ahí está sonando. Está bueno. Que lo coja y que se sepa la clave. Son 3,000. Ay, Dios mío. Hola. Sí, buenas noches. Sí. Sí, buenas noches. Amiga, te habla Alex CJ de Puerto Rico Gana. Es que yo tengo una llamada que estoy haciendo en el programa. Hola. Dígame. Sí. Usted podría poner el... ¿Podría poner el Telemundo un momento para que vea que esto es real? Ay, Dios mío. Todo el mundo. Ok. Ok. Porque puede ser... O sea, que como estamos ya... Mira, aquí en Puerto Rico, ¿cuántos teléfonos pueden haber? Está durmiendo, puede estar estudiando, trabajando. ¿Ya me ve? Hello. ¿Ya me ve? Ajá. Ok, soy yo. Soy yo. ¿Me crees ahora? Mira. Sí. Ok. Como le estaba diciendo, yo di una clave al principio del programa. Sí. Si tú me dices esa clave, yo te voy a regalar 3.000 dólares. Sí. Si tú me dices esa clave, yo te voy a regalar 3.000 dólares. Si tú me dices esa clave, yo te voy a regalar 3.000 dólares. Mi amiga, primero, ¿cuál es tu nombre? Perdón. ¿Tu nombre? Sí, es que prendí el televisor ahora, no la sé. Nada. ¿Cómo tú te llamas, mi amor? Muchas gracias por haber contestado. 30. Si hubieras tenido la clave, te hubiera ganado 3.000 dólares la llamada loca. Ay, Dios mío. Me tengo aquí en una pausa. Gracias, mi amor. Dios te bendiga. Lo contestaron y no pudo ser. Por eso le digo que tiene que estar pendiente al principio del programa. 3.000 dólares. Mañana hay 4.000. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo ya. Vengo ya. Ay, Dios mío. 3.000. 3.000. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí.